Hola y bienvenido a este vídeo. El día de hoy te voy a compartir todo lo que necesitas saber para utilizar el Delta Profile como zonas de reacción. El día de hoy tenemos este ejemplo que lo hemos anticipado desde Premarket gracias a que hemos visto en el perfil de volumen de la sesión Overnight este Delta tan relevante y estos picos de volumen que nos han ayudado a anticipar las zonas de reacción pasiva para la sesión americana. Te tengo una buena noticia y es que si no tienes un Delta Profile puedes ir al canal de Telegram y descargarte uno de forma totalmente gratuita para que empieces a utilizar esta herramienta desde hoy mismo. Recuerda que tengo más vídeos donde te explico cómo utilizarlo para ejecutar durante la sesión americana así que sería importante que vayas al grupo y le eches un vistazo. Vamos a ver todo lo que necesitamos saber acerca del Delta Profile Empecemos con el vídeo Ya estamos acá en sesión americana y ya tuvimos la reacción. Yo sé que ahora podrías tú creer que yo estoy cayendo en un sesgo y decirte yo sabía que esto iba a rebotar acá. La verdad es que lo he dicho en el Premarket privado con mi comunidad y te voy a dejar acá la explicación completa que hoy ha estado muy detallada a por qué este 38.75 era una zona de reacción. Evidentemente puedes ver acá en el perfil de volumen de la sesión overnight este Delta que tienes acá, este Delta tan positivo este aquí en el Delta Profile y este pico de volumen. Igual en 38.50 por acá el pico de volumen y por acá el Delta. Debido a que el mercado estaba imbalanceado yo dije y yo sabía que estas zonas donde hay compradores posicionados y sabemos que hay compradores porque acá está el Delta no tenían que perderse. Si estas zonas se pierden eso no favorece compras y aquí son zonas de reacción pasiva debido al contexto. Entonces la primera zona que estuvimos comentando desde Premarket era este 38.75. Yo no ejecuto un reversal acá. Esa no es mi forma de ejecutar. No ejecuto aquí cuando veo que el precio viene y está direccional aquí bajista todavía. Ya sé que puede reaccionar pero no me pongo aquí a comprar delante del movimiento bajista. Pero sé que si la zona no se pierde y la zona se respeta esto definitivamente va a contribuir a mi movimiento alcista. Y por eso puedo ejecutar esta ruptura de acá con mucha más confianza esta extensión por fuera del rango de la sesión overnight. Ahora como yo no quiero que realmente tú pienses que estoy acá diciéndote ah yo sabía que esto iba a pasar te voy a dejar la explicación del Premarket a continuación para que cuando tengas esto acá luego de descargarte el indicador en el grupo de Telegram puedas usarlo de la misma forma. Así que te dejo el Premarket a continuación. Entonces ¿Qué es lo que vamos a esperar para la sesión? Primero ya estamos muy cerca del overnight high. Yo en esta sesión solo voy a plantear compras. Para mí aquí con esto que está pasando es prácticamente es muy difícil poder anticipar ventas. Yo en toda esta zona que voy a marcar tienen que tener en cuenta esta actividad de aquí. En toda esta zona y no se olviden del nivel 38.50 y no se olviden del nivel 38.75. Miren estos dos niveles que están aquí. ¿Por qué no se tienen que olvidar de esto? Miren 38.50, 38.75. Aquí nosotros vemos y estamos muy claros de que en esta zona hubo un gran intercambio de órdenes. Por eso el volumen, por eso hay este pico y por eso hay este pico de aquí. Estamos claros de que aquí hubo un gran intercambio de órdenes y estamos viendo que el delta positivo pues nos está mostrando que se ejecutaron bastantes compras. Si el precio en todo momento se queda por encima, por encima, por encima de estos niveles, ¿qué significaría? Eso significaría que las compras que fueron ejecutadas acá, todas las compras que están aquí, todas las compras que están en este nivel, todas las compras que están en este nivel tienen el precio a su favor. Entonces continuamos, continuamos siempre a favor de compras. Podríamos decir que si el precio reingresa a esta zona de aquí, a esta zona de aquí, entramos en una etapa de balance. Una etapa de balance, pero debido a cómo está este balance, debido a cómo que es un balance que viene por encima de la sesión americana anterior, sigue siendo un balance favoreciendo a compras, sigue siendo un balance favoreciendo a compras, donde definitivamente va a empezar a cambiar la percepción de esta estructura o de esta subasta, va a ser si esta zona que tenemos aquí en la parte baja se pierde. Esta es la última zona, esta es la última zona donde tenemos compras, como tenemos volumen o donde existió intercambio en todo este volumen. Esta sería la última zona donde esperamos acción de respuesta o acción pasiva. Esta de aquí es el límite inferior de balance, es la zona donde vemos que hay muchas órdenes ejecutadas. Créanme que es muy fácil saber que aquí tú vas a tener interés. Es muy fácil saber que si el precio sube, baja en esta zona, tú tienes que monitorear si este tipo de niveles se pierden o sostienen. Lo más importante es ver, primero, dónde hay este tipo de acciones, este tipo de volumen. Segundo, ver si esos niveles se pierden o sostienen. Y eso, ubicado de forma contextual, te va a ayudar a entender quién está en control. Ahora, esto es claramente un control de compras. Miren, y ese control ha empezado desde aquí. Desde aquí se ejecutaron muchas compras y empujaron el precio a su favor. Se ejecutaron muchas compras y empujaron el precio a su favor. Entonces, al menos para mí, viendo esto de acá, es difícil. Aquí para mí hay un balance muy marcado de ventas, perdón, de compras, y es difícil pensar en ventas. Ahora, dentro de la sesión americana, de forma contextual para yo seguir pensando en compras, al menos que ya existe una estructura de balance muy marcada, un balance muy marcado para pensar en ventas, de forma contextual, mientras estas zonas de aquí no se pierdan, no se pierdan estas zonas, pensamos en solo extensiones hacia arriba. Finalmente, si estos niveles de aquí se rompen, miren, por aquí abajo, ¿qué pasaría si esto es lo que ocurre? Entonces, todo este volumen y todo este volumen tendría el precio en su contra. Entonces, ¿dónde se marcaría el imbalance en ese momento? A favor de ventas, ¿ya? Entonces, vamos a dejarlo marcado más o menos de esta zona. Una zona más difícil de participar sería esta, que es de total balance, por debajo de esta zona de aquí, por debajo de esta zona de aquí, es más para pensar en ventas, y finalmente por encima de esta zona, solo para pensar en compras, ¿ya? ¿Cómo puede llegar a serlo? O sea, es muy difícil yo decirles, ¿sabes qué? Esto te va a retroceder aquí, porque puede que lo haga, como puede que no lo haga. Pero lo que yo sí puedo decir es, si es que retrocede hasta aquí, y si es que esta zona se pierde, definitivamente ya no pienso en compras. Mientras conservemos, acumulando por aquí o por acá, toda la etapa temprana de la sesión americana, hasta que se marque algo diferente dentro del perfil de la sesión americana, voy a estar pensando en compras, sobre todo en apertura, ¿listo? Sobre todo en el open. Y así, amigos, así, amigos, vamos a marcar esto, no se olviden de estos niveles que están muy, muy claros el día de hoy, 38.50, 38.75. ¿Qué más no se tienen que olvidar? Números redondos y múltiplos de 5, siempre van a ser, siempre van a ser para este tipo de actividad. Es muy difícil, obviamente puede haber, pero la mayor parte del tiempo, yo no te puedo decir tampoco por qué, no sé, podría ser, no, 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 no tengo una razón lógica, pero créanme que siempre tú ves esta actividad en múltiplos de 5 y en números redondos. De hecho, ni siquiera la ves en 38.75.25 o 38.50.50, no casi siempre va a estar en un número redondo y en un múltiplo de 5. Si tú ves los niveles de opciones, los niveles de spot gamma, todo eso que ves, el volumen de opciones, asimismo, siempre va a estar en múltiplos de 5 y en números redondos. Por eso siempre son niveles a tener en cuenta. El día de hoy, más que por eso, es porque vemos y detectamos claro volumen que está aquí posicionado desde esta etapa de la sesión. Así que vamos a ver todo esto para buscar compras en retrocesos. Hay que ser muy buenos detectando retrocesos en toda esta parte de acá. ¡Gracias!